de la tarde desde Hora América Central. Los temas que nos ocupan hoy son las elecciones mañana en Costa Rica, por supuesto, somos cinco millones de habitantes en este hermoso país y deseamos lo mejor para el futuro. Y un especial resumen sobre eh la minería en eh Mining City y Mines Best que ha estado en el tapete estos días con motivo de una herramienta de fusión que dejó de funcionar hoy para todo el mundo. Vamos a comenzar compartiendo la pantalla de la presentación que les he preparado con muchísimo cariño en el día de hoy. Dos de abril de dos mil veintidós. El episodio anterior, altos rangos solicitaron el pronunciamiento oficial de Ciudad Minera y estamos a la espera. El episodio de a hoy trata sobre tres de abril elecciones presidenciales en Costa Rica, lo puedes escuchar en el podcast de tu preferencia. Este es el episodio trescientos noventa y siete. Costa Rica es una de las dos democracias plenas que quedan en todas las Américas. Mañana domingo es un día donde los ojos de todo el mundo estarán mirando a Costa Rica en su segunda vuelta para elegir al presidente de la república. Los candidatos don Rodrigo Chávez y ex ministro de Hacienda del partido actual Acción Ciudadana y don José María Figueres Olsen, hijo de José María Figueres Ferrer. Ambos fueron presidentes de la república. Quienes siguen este canal están atentos a los procesos de conozca a su cliente y cumplimiento de la plataforma polaca de Mining City que se rige bajo las leyes de Chipre pero opera en granjas mineras propiedad de Mindvest y desafortunadamente están ubicadas solo en Caxajitán. Este es un buenísimo ejemplo de la desglobalización. El mundo tuvo los procesos de mundialización como dicen los franceses o globalización sin embargo desde hace años está ocurriendo el fenómeno opuesto y por ejemplo en cuanto a la minería de Bitcoin cada vez son más los países que están minando Bitcoin. Para ejemplo Costa Rica dos mini plantas hidroeléctricas están minando Bitcoin. En El Salvador hay un proyecto alrededor de un volcán para minar Bitcoin y es una cantidad enorme de mineros y mineras de Bitcoin en todo el mundo luego de la desmundialización, desglobalización en el cual el 80% de los mineros estaban en China y como comentamos ayer han habido grandes problemas en Caxajitán. Por lo tanto ahora cada país busca ser autosuficiente en comida, autosuficiente en turismo, autosuficiente en industrias y también autosuficiente en la minería de Bitcoins y en la blockchain. El contenido del episodio en el día de hoy son cuatro puntos. Elecciones presidenciales en Costa Rica, mi pronunciamiento, actualización de los procedimientos de unificación y resolución de ciudad minera, mensaje de uplines, de mining city, de muy altas fuentes y solicite su análisis de necesidades de Bitcoins. Y las personas que deseen ingresos extras les estaré dando algunas ideas de proyectos legales que están funcionando perfectamente. Estos son los dos candidatos en una campaña muy tóxica. A quienes han seguido los debates de la primera ronda y los debates de Rodrigo Chávez a la izquierda y José María Figueres a la derecha. Ya decidí por quién votar mañana en la segunda vuelta en Costa Rica. Me costó muchísimo decidirme, pero cambié mi opinión de votar nulo. Me ayudó mucho investigar sobre las esposas de los dos candidatos. Volveré a votar por Figueres, por quien sí voté la primera ronda, porque no me gustaba ninguno de los otros y me parecía el menos malo. Creo que gane quien gane, ninguno de los oponentes va a poder cumplir a cabalidad las muchas promesas que hemos oído los últimos días. A partir del tres de abril, todos los costarricenses y residentes de este hermoso país debemos unirnos y defender la democracia, luchar por mantener el estado de bienestar que les costó sangre, sudor y lágrimas a nuestros ancestros, abuelitos y bisabuelos y mejorarlo en una coyuntura mundial muy complicada, no solo por la guerra en Ucrania, la altísima inflación mundial producto de la inyección masiva de dólares, euros y dinero fiduciario, conocido como dinero fiat, sino por mercados muy volátiles como la bolsa, el petróleo, el oro y para colmos por el cambio climático. Lo que me ayudó a decidir fueron las mujeres en Costa Rica. Tengo mi mamá costarricense, tengo mis hermanas venezolanas, costarricenses y españolas y mi madrina era la mamá de mi mamá, una maestra costarricense, descendiente directa de colonizadores, pacificadores, indios, negros y mestizos. Las mujeres son importantísimas en todo el mundo y en Costa Rica también. Y en estas fotos vemos del lado izquierdo a doña Cintia Berrocal Quirós, que se crió en un tuburio, en un barrio muy pobre, con una herradura en la puerta principal de madera. Y a la derecha, Cigne Seicate, no sé cómo se pronuncia, esposa de Rodrigo Chávez, natural de Letonia, economista por veinte años en el Banco Mundial. Con respecto a Cintia Berrocal Quirós, te recomiendo que busques en las redes sociales en YouTube y veas su historia. Ya fungió como primera dama en el gobierno de doña Laura Chinchilla, viene de una familia muy humilde de Guanacaste, que se mudó a Desamparados y que tuvo que decidir entre comer o tener un techo propio. Por lo tanto, la mamá de doña Cintia compró un lotecito y hizo una casita con zinc. Ahí fue donde comenzó a estudiar Cintia Berrocal Quirós y me llama poderosamente la atención que una familia tan poderosa como la de Figueres Ferrer, en este caso Figueres Olsen, esté casado con una mujer de tantos logros, pero de un estrato social distinto. Es una lección muy bonita que a través de la educación, que es el objetivo, la misión y la visión de este canal, todos podemos hacer nuestros sueños realidad. Y esto es lo que en definitiva ha compensado la balanza y he decidido votar por el señor Figueres, aunque todas las cosas que él ha hecho o ha prometido, muchas de ellas no estoy de acuerdo. Invito a todos y a todas a orar por Costa Rica y el planeta, por la paz en el mundo, por la gente sin comida, sin agua, sin techo, sin medicinas, por los presos, por los ucranianos, venezolanos, nicaragüenses y todos los que huyen de la guerra. Dios todopoderoso y eterno, o según tu creencia, universo, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, ilumina a los que tenemos el derecho y el deber ciudadanos de votar en estas elecciones para que lo hagamos con responsabilidad. Mira con bondad y asiste a quienes van a ser elegidos como nuestros gobernantes para que trabajen por una auténtica justicia social, una paz duradera, una ecología integral, que estas elecciones nos unan para construir juntos un mejor país, escenario de tu reino. Amén. Bueno, ahora vamos con el segundo punto especial de MindBest, Mining City. Como hemos venido reportando, hoy hay nuevas novedades que les compartimos responsablemente. Actualización de los procesos en curso en Mining City. Y es que en el Zoom que estuve haciendo hoy, 2 de abril, dejó de funcionar herramienta de fusión para personas sin sobrepagos, como esta cuenta que no tiene sobrepagos, y también para personas con sobrepagos, como esta cuenta que tenía 15 dólares de sobrepagos. Les recomiendo encarecidamente que bajen el documento ES Merging and Settings de Mining City, titulado Procedimiento de Unificación y Resolución, que lo lean completamente, entiendan las definiciones de la cuenta L1, L2, L3, L4, L5, y también de las reglas de juego, del procedimiento de unificación y resolución. De acuerdo a los términos y condiciones, la empresa no puede pagar legalmente en total más del 35% de sus beneficios, pero no hay mucha transparencia. Por ejemplo, no sabemos por qué establecieron un día y unos precios para calcular estos cobros que van a hacer, y esto deberían de explicarlo. Igualmente, usted debe de leer todo este documento, todas las 25 páginas del contrato que no podemos comentar por la cláusula de confidencialidad. Entender lo que es el equipo A, el equipo B, si transgredió alguna norma, si no la transgredió, siempre dejar escrito todo por papel. Según este documento, que no es el contrato, es una ayuda para los mineros y mineras, Mining City tuvo que dividir las ventas en ventas legítimas y ventas ilegítimas. Leer es la posibilidad de educarse y también de entender las situaciones y los conflictos, y si se presenta un arbitraje, el poder resolverlo. Pero al leer, hay muchas definiciones que debe de tener claras, no solamente ventas legítimas e ilegítimas, sino el volumen de ventas, las ventas acumuladas, las ventas totales, la contribución al volumen de ventas legítimas, las ventas efectivas, etcétera. Hay varios pasos para calcular ventas efectivas y la contribución al volumen de ventas para determinar el pago de comisiones total. Lo que no está claro, repito, es la selección con unos precios altísimos del Bitcoin Ball y del Electric Cash, cuando en la realidad estas monedas no valen nada. El Bitcoin Ball lleva días en cinco dólares por moneda y el Electric Cash lleva días en tres dólares por moneda. En este documento hay muchos ejemplos. Aquí, por ejemplo, el nivel cero, el nivel uno, el nivel dos, el nivel tres, el nivel cuatro. Por esto, por eso, esta forma de marketing que es legítima, se llama multi-level marketing y debe de leer y revisar todos los pasos, como el paso número dos, calcular la contribución al volumen de ventas legítimas para cada usuario del árbol. Como a mí no me quedó claro, estoy esperando que los CEOs de Mining City y de Mindvest hagan un pronunciamiento oficial, porque me parece que este documento no explica todas las dudas y todas las preguntas que tenemos un millón de usuarios. El paso número tres es el calcular el CP máximo de ventas efectivas y ellos tienen un resumen de 17 puntos que la verdad no lo logré entender. Si alguien lo entendió, que se ponga en contacto y nos explique a todos los novecientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco usuarios datos oficiales del dos mil veinte, falta dos mil veintiuno y dos mil veintidós. Habían ochenta y nueve mil ochocientos ochenta y nueve residentes que representan un nueve punto tres por ciento y estimadamente trescientos veintitrés mil quinientos terahash por segundo. El grueso son ochenta y dos punto treinta y cinco ciudadanos que representaban setecientos noventa y cuatro mil seiscientos ocho datos oficiales del dos mil veinte y un estimado de cinco millones setecientos veintiún mil ciento setenta y ocho terahash por segundo. Si sumamos los residentes, los ciudadanos, los constructores, los desarrolladores, los gerentes o managers, los jefes de gerente o chief managers, los alcaldes y los gobernadores que fueron diez, en total van a ser veintiún mil veintiún millones trescientos noventa y siete mil eh eh terahash por segundo que si los dividimos entre cincuenta y seis nos da que la compañía debió haber comprado para el dos mil veinte trescientos ochenta y dos mil noventa robots o al menos hacer órdenes de compra y la verdad es que solo vimos las primeras órdenes de compra que hicieron en el dos mil veinte de diecisiete mil, de veinte mil, de cuarenta mil, pero la empresa debería de ser transparente y demostrarnos en el dos mil veinte cómo fueron las compras de trescientos ochenta y dos mil noventa y el estimado para el dos mil veintidós de un total de veinticinco millones de terahash o cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veintiocho robots o mineros. Empresa Mindbest y Mining City deben rendir cuentas del uso de los fondos que no son de ellos, son propiedad de los mineros que alquilaron robots para minar bitcoins. ¿Quién se queda con los fondos que fueron bloqueados? Es la pregunta de las veinticuatro mil lochas, como decimos en Venezuela. Para el dos mil veintidós se vendieron en exceso veinticinco exohash por segundo, más de veinticinco millones de terahash o cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veintiocho robots de cincuenta y seis terahash. Queremos saber dónde están esos robots, según estimaciones de este canal. En el dos mil veinte se acumulaba veinte punto cuatro exahash, pero más nunca nos dieron una actualización de esta tabla o al menos que yo la conozca. El momento, el momento de que, es momento de que el CEO de Mindbest, el inventor, Eyal Abramovic, de origen Israel, de la cara por el uso de los fondos cobrados a los mineros y mineras de Ciudad Minera y por sus recompensas y de dónde sacó el dinero para financiar las oficinas de lujo, el coche de lujo que se compró de viaje al futuro y los demás proyectos que ha realizado como el Electric Cash, de dónde financió esos proyectos, que nada tiene que ver con los terahash de los mineros y las mineras. Es momento que el CEO de Mining City, Greg Roboski, nos informe de todo lo negociado y pida una compensación por los terahash que nunca se devolvieron a los voters. Cada minero que haya pasado ambos procesos debería escoger libremente la moneda que desea minar. Es momento de sacar cuentas, cuentas claras conservan amistades. Se deberían repartir los bitcoins que están en el limbo, bloqueados entre los usuarios en cumplimiento o en incumplimiento. Alguien tiene una sugerencia mejor. La empresa debe mejorar la gobernabilidad y la transparencia si desea continuar en el ecosistema cripto, ya que no es posible más recomendar el negocio a nadie. Al menos nosotros no lo haremos recomendar la minería en esta empresa, al menos hasta que no sean más transparentes. Hice un último Zoom en el día de hoy. Si desea ver este Zoom oculto, puede escribirme un mensaje a los datos de contacto. Pero muy feliz que he cumplido con todas las personas que confiaron en mí y completé los Zoom individuales con los integrantes del movimiento La Segunda Oportunidad, Canal Ralvin, que así lo solicitaron. Por supuesto, hay gente independiente que no necesita de mi ayuda, pero hay mucha gente que ha delegado en mi subpatrocinador que los guíe en todos los procesos. Los uplines nos recomendaron esperar instrucciones y no iniciar nuevos procesos de conozca a su cliente, ya que la herramienta de fusión está teniendo problemas y además desde hoy, sábado 2 de abril, no 2 de marzo, como escribí, no funciona de un todo según pudimos comprobar. Mensaje, espérate un poquito a que pase todo esto y nos den soluciones antes de hacer el cállese y de hacer cualquier cosa para que la herramienta funcione y que la gente recupere su capital. Por lo pronto, la empresa no se ha pronunciado sobre cuánto podremos volver a tener recompensas mineras. Para entender mejor, te recomiendo ver el episodio de ayer viernes, ni tampoco ha indicado los detalles de las operaciones as rate total, potencia total, ubicación de las granjas mineras de aliados más en vez. No sabemos qué pasa con las herramientas que dejaron de funcionar hoy. A todos los suscriptores de este canal en YouTube y podcast, les deseo un muy feliz fin de semana por amor a Costa Rica, por amor a la humanidad, por amor a la blockchain y a la Bitcoin. Vamos con el cuarto punto. Solicite su análisis de necesidad de Bitcoins y ponga un plan financiero en marcha para que tenga la mapa de ruta de su independencia emocional y financiera. Puede descargar el episodio de hoy en academia punto edu universidad de Costa Rica, ciudad de la investigación, Rafael Vilagut bajo el título sabe por quién votará en Costa Rica, problemas, herramientas, fusión de Mining City. La página oficial de nuestra comunidad es linktr.era vilagut para comprar criptomonedas, para comprar los libros digitales, para ir a nuestro blog feliz y saludable con más de un 1.2 millones de visitas acumuladas desde el 2009. Gracias por su paciencia, somos la gente de la blockchain y del Bitcoin, del petróleo y del gas de Centroamérica para el mundo. Si deseas comunicarte conmigo, puedes hacerlo por el teléfono celular más quinientos seis seis uno diez ocho seis seis cinco en Costa Rica y también por Rafael Vilagut Gmail punto com en Yahoo. Mejor dicho, R A Vilagut arroba y griega mail punto com. Este, si deseas conocer de los negocios multilevel marketing en el cual estoy poniendo énfasis estos días, tengo uno buenísimo en la industria de viajes internacionales y reserva de hoteles de lujo y superlujo. De hecho, es el mayor club de viajes del mundo y en el área de bienestar estamos recomendando marcas de aromaterapia. De forma familiar, yo manejo una marca, mi hermana maneja otra marca y una prima maneja otra marca. Entre los tres estamos cubriendo las tres únicas marcas de aromaterapia de calidad pura. Entonces, esta presentación llegó a su final con carácter académico, educativo, no es un consejo legal, no es un consejo de inversión, no es un consejo médico y tampoco es un consejo empresarial. Feliz domingo y esperemos mañana ver qué sucede en las urnas. Ojalá que todo el mundo tome una decisión y vaya a votar y que los votos nulos sean poquitos y que haya una masiva participación porque así es como funcionan las democracias. Chau, chau y hasta la próxima semana donde estaremos viendo el reporte semanal de Glassnow, el reporte semanal de Coinmetrics y también el webinario de CoinDesk, el cual los invité en el día de ayer.